suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas a los culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con un tema muy importante y es la última entrevista que ha dado ayer el director deportivo del barça deco sin duda es la entrevista más importante que ha dado hasta ahora vamos a escucharlo ya ves al día de hoy es un jugador que no se puede sustituir no creo que hay en el mercado ningún jugador disponible para hacer el trabajo de gaby ningún jugador con la misma mentalidad con la misma capacidad y lo que aportaba el equipo como gaby o sea discutir sobre las solicitudes y sustituir a gaby primero es mejor yo creo que es es un equipo con si no vamos a encontrar un jugador para supergar es una tontería decir esto no lo encontraremos y si lo encontramos no creo que podemos buscar a diario ni nosotros ni ningún club porque a veces especial es un jugador que te aporta muchas cosas no energía lucha equilibrio calidad o sea no hay mercado al día de hoy como gaby entonces hablar de sustituir a gaby es un es un tema que yo entiendo que el normal que que salga este tema por la lesión de gaby que no se perderá toda la temporada pero nosotros hemos sido capaces de aguentar casi dos meses sin pedro y un mes y medio sin frec de jong y algunos algunas semanas sin los dos entonces ya hemos ultrapasado también lesiones de levantados que en su momento versión de araújo yo veré que el equipo ya demostró que ha sido capaz de superar esos momentos sabemos lo de gaby es una lesión que no es de un mes dos meses que no no tenemos más la temporada pero pero perfectamente vamos a estudiar qué soluciones podemos tener si vamos a por un jugador que lo tenemos afichado que es vitor joque si lo podemos incorporar primeramente tenemos que ver con la liga de verdad que qué situación nos puede podemos arreglar ya sabemos una parte de la liga pero tenemos la parte del club que tenemos que mirar o sea no no nos vamos a poner locos con la lesión de gaby sé que es es muy es triste para él primero para nosotros como equipo como club es muy difícil pero no encontraríamos ningún sustento para él eso lo tengo claro la incorporación de vitor joque era algo que el club ya lo tenemos previsto hacerlo en enero o en final de temporada ya lo sabemos que dependería no sólo de la voluntad del club y la voluntad de míster pero de lo que podemos hacer a respeto a todos esos públicos en el tema de fair play estamos estamos haciendo nuestros deberes la liga ha hecho unos cambios estamos estudiando si esto nos puede ayudar o no o sea estamos haciendo el día a día no 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 ha cambiado nada por la lesión de gaby no creo eso al final son de iniciaciones que la fifa tiene que pagar paga a partir del 28º día de una lesión que hago para mí también está mal porque las lesiones son de tres semanas y no cubre los 28 días que nos da fifa tampoco cubre los sueldos de los jugadores cuando están seis o ocho meses o sea es algo que esto para mí está muy mal fifa ahora otro mundial con no sé cuántos equipos más y más partidos se hará otro mundial de clubes y será otro más partidos nosotros en 14 de julio se acaba la Eurocopa y yo creo que más o menos la liga no tiene claro la fecha pero creo que más o menos desde 6 de agosto tiene que empezar la liga ya me dirás como los jugadores tendrán ocasiones y como tenemos la pretemporada los clubes están obligados a hacer giras porque tenemos que buscar pagar los jugadores y en todo esto los jugadores están como están yo se fuera futbolista al día de hoy estaría muy preocupado por mi futuro porque creo que el futuro de futbolistas están se están apretando con tantos calendarios con tantos intereses con tantos partidos de de cosas así es muy difícil yo creo que el nivel de resultados hemos estamos bien estamos luchando por todas las competiciones la verdad que no hicimos un buen partido con el Shakhtar para mí es un partido de la temporada en que no hemos estado bien pero esto estamos todos de acuerdo nosotros sabemos de fútbol míster y yo todos estamos pero lo demás yo creo que hemos superado momentos difíciles la temporada yo creo que hemos coincidido de tres cuatro jugadores importantes fuera creo que hemos conseguido llegar a como estamos creo que en los peores momentos de la temporada o sea no espero de toda manera que no tengamos los mismos problemas que tuvimos conexiones hasta el día de hoy y además tenerlo como como hemos dicho antes una plantilla corta que no nos permite demasiadas opciones o sea yo creo que el equipo ha superado ese momento algunos partidos no haciendo un fútbol de alto nivel otros sí pero creo que hemos superado entonces por supuesto queremos jugar mejor que no olvidemos nunca que hemos tenido dos jugadores para mí de los mejores del mundo en el centro de campo que no han estado por mucho tiempo que se han quedado y pedri eso no es excusa pero al final es un hecho yo creo que sí estoy seguro que sí primero el envasa no se gasta mucho porque se ha gastado el año anterior los clubes no no tiene a ver hay clubes que están haciendo locuras de gastarse 200 300 200 picos minutos todos los años y tampoco ganan la Champions yo creo que la idea es tener una idea clara de un proyecto saber lo que tienes en casa yo creo que tenemos un equipo que nos da la seguridad de poder poco a poco por supuesto queremos hacer una otra incorporación del futuro para aumentar el nivel del equipo como como estamos ahora pero de momento creo que estamos bien yo creo que cuando renovas a jugadores como como balde es importante cuando consigues mantener a la min que será un poco presente futuro es algo importante las innovaciones de gaby de pedri de araujo mantener traer jugadores como se ha traído a kundé que es jugador joven de nivel o sea yo creo que eso es la base yo creo que un equipo ganador de champions no se hace un año fichando jugadores bueno pues como hemos escuchado hay cosas que dice que son lógicas como el sustituto de gaby muy difícil encontrar un sustituto como gaby eso está claro en el mercado hoy por hoy yo creo que no hay ningún jugador que tiene las características de nuestro gaby también referente a la animización de la fifa para mí tampoco es suficiente pero hay cosas que dice que no son lógicas ni tampoco hace autocrítica dice que el barça el único partido que hemos jugado mal fue el partido contra el sartar y eso no es verdad no es verdad el barça lleva mucho tiempo sin jugar bien y hay muchos partidos que no hemos que no hemos jugado bien no solamente esta temporada sino la temporada anterior ganando la liga sinceramente creo que de como director deportivo del barça un club tan grande como el barça tiene que hacer más autocrítica y obviamente tiene que demostrar más ahí lo dejo y ahora vamos con el temazo principal oficial se confirma posiblemente la revolución más escandalosa en la historia del barça una fuente deportiva muy importante asegura que el club va a aceptar una oferta de 200 millones de arabia por tres jugadores dos de ellos cracks mundiales y el otro pues cumple perfectamente con el nivel de la liga de arabia la misma fuente afirma que la grave lesión de gaby ha cambiado totalmente los planes del barcelona los tres jugadores que ofrece por ellos arabia 200 millones son los siguientes robert levandowski rafinha que posiblemente va a ser el sustituto de neymar en al hilal y por último el lateral izquierdo marcos alonso sinceramente me parece una brutal operación 200 millones de euros por estos tres jugadores no solamente va a solucionar definitivamente el problema del barça que tiene con el fair play sino el club va a tener músculo para fichar en el próximo mercado invernal y también el veraniego del próximo año 2024 esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos